¡Vámonos, chiquititas! Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Entonces piensas que me has de dejar corazón, corazoncito ¡Échale, chiquita! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, se viene, chiquita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Entonces piensas que me has de dejar corazón, corazoncito ¡Échale, chiquita! ¡Ándale, ándale! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! ¡Échale, chiquita! Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas que me has de dejar corazón, corazoncito ¡Échale, chiquita! ¡Échale! ¡Vamos nosotros! Y se acaba ¡Vamos!